Regresamos con Cuéntamelo Todo, uno de los escenarios más violentos del día de hoy ha sido la sede de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos en línea telefónica a la rectora, a la doctora Cecilia García Arocha. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a usted, rectora, porque es importante que se sepa precisamente de alguien como usted, que es una autoridad dentro de la universidad y que además tiene muchísima credibilidad a nivel nacional. Hay que decirlo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente hoy dentro de la Universidad Central de Venezuela? Sí, fíjate, los estudiantes convocaron a una concentración porque querían ir a la Defensoría del Pueblo a expresar sus opiniones en defensa de los derechos humanos y a todos los venezolanos que han caído producto de la protesta pacífica que se vienen realizando por una serie de peticiones que los estudiantes venezolanos tienen, entre ellos la inseguridad que ha vivido el país en los últimos 15 años, lo cual no ha variado, la inseguridad que han vivido los jóvenes dentro de los recintos universitarios, incluyendo la Universidad Central de Venezuela, el problema del desabastecimiento, los problemas de salud, los problemas de los hospitales, el problema de la economía. Y una vez más, ellos quisieron llegar a la Defensoría del Pueblo y fue imposible que llegaran porque los piquetes de la Guardia Nacional, tanto el lunes, cuando se celebró el Día del Médico, que los médicos invitaron a los distintos sectores de salud, yo soy odontólogo y yo asistí a la concentración convocada por los médicos, tampoco pudieron llegar a su destino por el piquete de la Guardia Nacional colocado en la Plaza Venezuela. Estos estudiantes se reunieron a un sitio que se llama Ciudad Vanesco, en Bellomonte, en Caracas, y marcharon tratando de evadir los distintos piquetes que tenía la Guardia Nacional en distintas partes de la ruta, en la cual ellos aspiraban a llegar hasta la Defensoría. Atravesaron la Universidad Central, en donde, afortunadamente, se produjo la seguridad natural, pero en la salida de una de sus puertas, unos 50 metros después de la salida de la universidad, que nosotros llamamos Puerta Tamanaco, había un piquete de más de 100 efectivos de la Guardia Nacional. Los estudiantes trataron de negociar con la Guardia Nacional. Yo estaba allí, yo estaba allí porque yo soy la rectora de esa universidad, y no convoqué marchas, ni mucho menos estaba calentando las calles, como dice el presidente de este país, el señor Maduro. Sencillamente, como rectora, estuve un rato en la ciudad de Vanesco, en esa zona de Caracas, me regresé a la universidad, y luego, cuando entraban los estudiantes, la sociedad civil, sectores políticos, etc., yo vayé a saludarlo. Y vi el piquete de la Guardia Nacional, y ellos mismos expresaron su deseo de negociar. No hubo forma de que el piquete lo dejara pasar, y la gente se concentró. La gente comenzó a retirarse, a disfrutar de los espacios de la universidad. Inclusive, había un acto de disposición de medallas de jóvenes de salud pública, que salieron, que saludaron con sus padres, la madre, se tomaron fotos, como lo hacen normalmente en cualquier acto de grado. Y un rato más tarde, la Guardia Nacional reprimió fuertemente, con bombas lacrimógenas, a los jóvenes que estaban pacíficamente esperando que lo dejaran pasar. Eso ocurrió porque yo lo vi. Inclusive, algunas de esas bombas lacrimógenas cayeron hacia el Jardín Botánico, que está justamente en esa misma salida. Se produjo un incendio leve, intervienen los bomberos universitarios correctamente, atienden a la gente que presentaba problemas de asfixia por las bombas lacrimógenas, y la gente empezó a replegarse. Fue insólito, inaceptable la represión. Cuando el presidente, el señor Maduro, dice que si hay daños morales, es responsabilidad de la rectora, yo le digo que los daños morales los han ocasionado ellos durante estos 15 años, donde han reprimido a todo el que piensa diferente a ellos. La universidad es plural. La universidad no adopta un pensamiento único. Los venezolanos no van a estar nunca alineados con un pensamiento único. La universidad central jamás, que lo oigan bien, nunca va a estar al servicio de ningún gobierno. Siempre ha estado al servicio del país, de manera plural, de manera libre, de manera autónoma, de manera democrática. De tal manera que le vuelvo a hacer el llamado al señor Maduro. Señor Maduro, usted es el presidente de todos los venezolanos. Así lo dijo el CNE, y así lo hemos respetado los venezolanos. Usted es presidente de todos los venezolanos. Él tiene la obligación de reunirse con todos los estudiantes. No es posible que sigan dividiendo los estudiantes. Un sector de estudiantes marchó hoy desde Chacaito, Plaza Venezuela, y llegó a la Plaza Morelos. Y entregó sus propuestas, o sus apoyos, o lo que ellos consideran. ¿Por qué los otros estudiantes, que no se alinean con el gobierno, no les pueden recibir sus protestas? Han caído más de 20 venezolanos asesinados. ¿De quiénes son los responsables? ¿De quién es el daño moral que se ha causado en esos hogares venezolanos? ¿De quién? ¿De los rectores? ¿De los estudiantes? ¿De la sociedad civil? ¿De los políticos? No. Es responsabilidad del gobierno decir quiénes son los responsables. Porque ellos son los que tienen que acabar con la impunidad. Tienen que desarmar a los colectivos. Llámense como se llaman los grupos armados. De hecho, no hubo ingreso de la Fuerza de la Guardia Nacional, porque se los advierto, se los advierto, si ingresa la Guardia Nacional a la universidad, haremos las gestiones que corresponden, porque el recinto universitario es inviolable, y no lo pueden irrespetar. Pero presuntamente, estoy esperando la información oficial de la Dirección de Seguridad, ingresaron algunos colectivos a amedrentar, porque eso es lo que hacen amedrentar. Y tengo la información de que habían algunos jóvenes en la Dirección de Seguridad, conversando con los directores de seguridad, y hasta allí llegaron los colectivos a amedrentarlos. Eso no puede ser. En este país sí se han violado los derechos humanos. No es posible que un presidente le dé el pésame a un hogar venezolano, a una madre venezolana, porque también hoy mataron a un guardia nacional. Eso no puede ser que nada más se le dé el pésame a ese hogar. Nuestra palabra sincera de condolencia, porque esa es una madre, una hermana, un hijo, un familiar, un sobrino que asesinaron, mataron, lo que haya sido, lo que haya ocurrido. Pero es que también mataron a un estudiante hace dos días en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, y hoy mataron a un estudiante de la Universidad de Carabobo. Yo oí las declaraciones de la rectora y decidido de Romero, una mujer muy seria por demás, muy responsable, absolutamente acongojada por el asesinato de este estudiante. Entonces son todos los hogares venezolanos el dutado. Entonces usted no puede seguir responsabilizando a los académicos, a los estudiantes. Asuma su responsabilidad. Usted es el presidente de todos los venezolanos. Tiene problemas de desabastecimiento, tiene problemas graves de salud, tiene problemas graves de inseguridad. Pareciera que asumieron el gobierno hace dos meses. No, tienen 15 años dirigiendo este país. Y el año pasado solamente se reportaron más de 23.000 asesinatos y cuántos se han reportado en enero, febrero y marzo en este país de asesinatos. ¿Cuántos ataques ha tenido la Universidad Central de Venezuela? ¿Cuántos daños morales hemos recibido las autoridades universitarias en cinco años y medio de colectivos y grupos armados que han pretendido y han destruido el patrimonio, que además es mundial de la humanidad de la Universidad Central de Venezuela, quedando impunes. Todos han sido denunciados ante el 6PC y la Fiscalía. Y no hay un solo responsable. ¿A quién le corresponde dar con los responsables? Al ministro de Interior y Justicia, el que sea. Porque con todos los titulares de este despacho, en cinco años y medio nos hemos reunido para pedirle paz, para que proteja las universidades, para que proteja la Universidad Central. Porque la Universidad Central es una ciudad universitaria y es muy vulnerable. Tiene un hospital que depende de los hospitales de este país. No depende del rectorado. Funciona igualito con los mismos problemas de todos los hospitales del país. Entonces el llamado es a la paz, que no se decreta. La paz se construye. Y no hay confianza en el diálogo, porque usted no me puede invitar a un diálogo y usted me está ofendiendo el día siguiente. Usted me está llamando golpista, o desestabilizadora, o fascista. En el caso de los García Rocha, Márquez, que es el apellido que dignamente llevo, hemos contribuido al desarrollo democrático de este país. Mi familia luchó para derrocar a Pérez Jiménez en el 58. Y toda nuestra familia y nuestra juventud y las generaciones más jóvenes hemos vivido en democracia y la defendemos. Y tenemos el derecho a pensar políticamente lo que nosotros consideremos. Entonces, señor Maduro y todo su grupo de colaboradores tienen que atender a estos jóvenes. Porque estos jóvenes no solamente tienen denuncias, es que tenemos propuestas. Porque todos somos importantes en el desarrollo del país. Y usted no puede ser presidente de un sector. Usted tiene que ser presidente de todos los sectores. Y no puede seguir dividiendo a los estudiantes. Yo recibo a día... Que por demás, calumnian y me dicen fascista, golpista, guarimbera. Y yo los recibo. Y van a plantear también los problemas del comedor universitario. Y uno les explica los problemas presupuestarios. Yo nunca vi, por mi madre santa, en todos los años que tengo en la universidad, un grupo de estudiantes marchando en contra de su propia universidad, defendiendo el presupuesto que otorga un gobierno y no luchando por un presupuesto mejor. Ahora bien, yo les voy a decir un llamado a todos los profesores que están en el gobierno. Porque con todos ellos... Yo marché ayer con todos ellos. ¿Y marchábamos por qué? Por un presupuesto justo. Por un país digno. Por mayor seguridad. Por mayor oportunidad. Eso se les olvidó. Entonces, ayer ellos, ¿qué eran? ¿Y ahora qué son ellos? Yo les hago el llamado fraterno a nuestros compañeros profesores. Porque circunstancialmente, por el voto democrático, están dirigiendo el país. Y sí creo en la democracia, fíjate. Y sí creo que con el voto tú cambias o tú diriges los cambios del país o ratificas cuando te gusta una estructura que está llevando el país. Entonces, aquí no se trata de desestabilizar absolutamente a nadie. Es que es un país con absolutos problemas. ¿Cómo está el interior? ¿Cómo está Nueva Esparta? ¿Tarquisimeto, las distintas universidades de Zulia, de Udo, de Táchira? ¿Cómo está el país? Además, unido a esto, a un placaudo informativo. Yo hoy sentí mucha tristeza, pero agradecimiento en el fondo cuando llegó un corresponsal de CNN Español. Fue ovacionado cuando llegó a cubrir la marcha. Porque ahora resulta que en las marchas de otro sector democrático del país no lo cubre nadie. Cuando a Udo lo van a, digamos, íbamos a entrevistar en un canal de radio como me pasó a mí ahorita. Me entrevistaron a las 4 de la tarde y a las 6 me entrevistaban en el mismo canal y me suspendieron la entrevista porque ya me habían entrevistado. Por favor, ocurrieron hechos graves en la Universidad Central de Venezuela y yo soy la voz. ¿Les guste o no les guste la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo me cancelan la entrevista cuando yo tenía mucho que decir y mucho que hacer por el país? Entonces la paz se construye, la paz no se decreta y necesitamos de todos los venezolanos, de todos los venezolanos para que saquemos el país adelante porque es un país con problemas y queremos la paz. Pero lo que yo vi hoy no me lo puede entregar nadie. Yo vi a la gente contenta con sus banderas, con sus titos, gritando UUCD, alguien estudiante de la Simón Bolívar, de miles de universidades de este país, inclusive había posiblemente estudiantes de otras universidades del gobierno que no se alinean con el pensamiento político del gobierno. Pero no había ninguna necesidad de que las reprimieran con unas bombas lacrimógenas y le hicieran daño. ¿A quién están haciendo daño? A los propios venezolanos. Y entonces esa es la respuesta del gobierno. La responsabilidad moral es la rectora en los grupos, me entiende, de los colectivos armados persiguiendo estudiantes dentro de la universidad y a su comunidad. Otro sector, me entiendes, hablando de las universidades desestabilizadoras. Óigase bien, la Universidad Central tiene 292 años. Le falta nada para cumplir estos años. Primero que la República y la van a respetar y su autonomía la van a respetar y la haremos respetar. Entonces, este sigue siendo nuestro llamado. Sigue paro. A pesar de todas esas circunstancias, permanece abierta con algunas limitaciones. La suspensión de evaluaciones, la suspensión del reglamento de asistencia, pero ¿por qué? Pareciera que viviera en otro país porque los estudiantes no pueden llegar, porque no pueden decir que son del este de la ciudad. No, del este, del oeste, blancos, negros, ricos, pobres, católicos, judíos, no pueden llegar a la universidad porque no hay una situación de paz en el país. Entonces, sigue siendo el llamado de los rectores. Yo formo parte de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y tengo el honor de presidirla. Y esa es la posición de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. No es posible que hoy matara a un estudiante de la Carabobo que estaba en su protesta normal. ¿Dónde está el responsable? ¿Quién es el responsable de este asesinato? ¿Quién mató al Guardia Nacional? ¿Quién ha asesinado a los venezolanos en estos 20 días? Entonces, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela y si el gobierno no lo entiende y si el gobierno no le pone un punto final y la manera de ponerle punto final es recibiéndolo. Oiga, señor Maduro, lo que los estudiantes quieren decirle. Oiga a los venezolanos. Oiga al grupo de venezolanos porque usted no sabe si son mayoría o minoría. Eso no importa. Pero somos venezolanos que tenemos el derecho que usted nos atienda porque usted tiene que estar al servicio de nosotros porque usted se eligió para que estuviera al servicio de todos los venezolanos. Ya las elecciones pasaron. El que votó por usted muy bien y los que no votamos por usted muy bien también pero tiene que oírnos a todos y tiene que apoyarse en los rectores de las universidades históricas porque el 90% de la gente que ellos tienen universitarios en su gobierno o han pasado por su gobierno todos sin excepción de ninguno son universados de la universidad venezolana son universados de la universidad central de ULA de la Carabobo de Luz de UCLA de la UNED de la UDO entonces tiene que respetar de la Simón Bolívar de las universidades privadas de la Metropolitana de la Católica Andrés Bello entonces tiene que tomar a todo el mundo en cuenta porque es la única manera de ponerle punto final a una violencia que por demás inclusive es verbal usted puede creer que si inviste a diálogo y en la tarde lo insulten es como si nosotros estamos hablando en el programa y yo los insulto a ustedes yo creo que ustedes no me vuelven a entrevistar más nunca o que ustedes me insulten a mí yo con cerrar el teléfono tengo y lo vuelvo a hablar con ustedes no se puede insultar a la gente las ideas se debaten las personas no se insultan entonces tiene que ir por ese camino ese es el camino real de la paz y de la construcción del verdadero diálogo Cecilia bueno me has contestado muchas de las preguntas que te iba a hacer pero hay algo hay algo que muchas de las cosas que dijiste que quiero profundizarlas por ejemplo el tema de que tú ayer hablando del pasado marchaste con quienes hoy están muchos de los que hoy están en el gobierno y eso es algo que yo quiero que tú de alguna forma expliques a nuestra audiencia que está en el mundo entero porque somos un canal yo marqué yo marqué por ejemplo con la ex ministra de educación la profesora Córdoba yo marqué con la ministra de educación Marian Hanson yo marqué con el presidente del Banco Central de Venezuela Merente yo marqué con el rector Trino Alcides Díaz yo marqué con Elías El Yuri que está trabajando en la parte de finanzas del gobierno hemos marqué con múltiples figuras de la universidad Ricardo Meneses el actual ministro de educación universitaria era delegado estudiantil de la Universidad Central de Venezuela es egresado de la Universidad Central de Venezuela el anterior ministro Calzadilla es profesor de la Facultad de Humanidades con quien también en algún momento compartimos claro ¿qué me dices por ejemplo de otra generación con la que no marchaste pero que tienes que tener algún testimonio Elías Agua bueno fíjate ahí voy a ser bien honesta y bien sincera hubo un grupo en alguna época de la universidad que los jueves se encapuchaban y quemaban autobuses y quemaban camiones de gente que pasaba por las puertas de la universidad bueno haciendo su trabajo cotidiano y muchos de ellos eran reprimidos en su violencia por la Guardia Nacional de entonces o por la policía de entonces y donde se refugiaban en la universidad donde también estudiaron porque Jagua también estudió en la universidad central de Venezuela y se graduó en la universidad central de Venezuela igual que Tibisay Lucena que es socióloga y egresaba de la universidad central de Venezuela y ¿quiénes lo protegíamos? lo protegíamos en las facultades que estábamos cerca de la puerta donde protestaban la facultad de farmacia y la facultad de odontología y yo era su decana en ese momento entonces ¿cómo acabamos con eso y encapuchados en aquel momento? con un referéndum que hizo la universidad central porque nunca compartimos la violencia porque nunca compartimos Patricia esa forma de protestar porque protestaban y dañaban patrimonios de gente venezolana que estaba haciendo su trabajo humildemente entonces cuando te hablan hoy de una construcción de paz y te llaman huerimbera y te llaman desestabilizadora ¿dónde está el origen de ellos? ¿dónde está el recuerdo de lo que en algún momento hicieron a la universidad venezolana o en las calles venezolanas? por ejemplo vamos a recordar un poco más allá ¿dónde velaron al padre de Jorge Rodríguez? en el aula Magna Patricia y en la tierra de nadie donde se llama tierra de nadie que es un espacio estupendo hermoso en la universidad central de Venezuela hay una placa en honor a Jorge Rodríguez yo no puedo compartir lo que presuntamente dicen que hizo el padre del alcalde del municipio Libertador que es médico usevista egresado también de la central y ese es el que no da los permisos cuando se tiene que atravesar el municipio Libertador que une digamos lo que representa la universidad con el oeste de Caracas no da los permisos pero se da los permisos cuando marcha gente vinculada al gobierno entonces el país bizarro en donde olvidaron sus orígenes en donde olvidaron la universidad a la cual regresaron en donde olvidaron realmente lo que son como personas y a quien se lo debe y están alineados con una posición llena de odio chicas porque en este país se ha sembrado el odio y no lo hemos sembrado nosotros los ciudadanos la sociedad civil los académicos los periodistas lo ha sembrado justamente la división que se ha hecho porque las protestas son del este porque las protestas no son del oeste y es que el caso del oeste no come es que el caso del oeste no tiene inseguridad o es que el caso del oeste no tiene problemas en los hospitales o es que solamente el este es el que está denunciando los distintos problemas que tiene el país entonces tiene que reconocerlo y por eso lo digo muy responsablemente con todos esos funcionarios que hoy están en el gobierno que ayer estaban en la universidad definiendo sus posiciones en la asociación de profesores como rectores como figuras universitarias era bueno cuando yo recuerdo chicas yo era becano de la facultad de odontología y la profesora Marian Hanson ingresaba representante de la asociación de profesores que fue ministra de educación ingresaba al consejo universitario y el rector era Alcides Díaz Trino Alcides Díaz y Trino Alcides Díaz suspendía el consejo para irse a la marcha fíjate yo no suspendía el consejo hoy yo me retiré del consejo acompañé a los estudiantes y me regresé a mi rectorado y bajé cuando vi que estaban todas las marchas pasando por el rectorado porque pasaron delante del edificio rectoral pero antes el rector suspendía y nos íbamos todos a acompañar la marcha yo nunca le pregunté a Marian Hanson qué posición política tenía ni sé tampoco qué posición política tenía el rector Trino Alcides Díaz pero todos juntos salíamos a defender la libertad la democracia la libertad la expresión los presupuestos justos entonces ahora no ahora resulta ser que tenemos que estar alineados con un pensamiento único cuál cuál pensamiento único defienden ellos cuál el alucinamiento el servilismo el oportunismo con ese con ese día nosotros no vamos a estar pero además Cecilia por supuesto que había represión cuando tú te referías a los encapuchados etcétera pero nunca habíamos visto estos niveles de represión y de violencia ejecutados por parte de fuerzas militares y de fuerzas militares jamás jamás porque fíjate hubo mucha represión claro que hubo represión cuando salíamos en las marchas y también había represión y había la ballena lo que no había eran universitarios peleando entre sí pero cómo vas a pensar tú que un estudiante universitario formado con pluralidad puede marchar en contra de sus propios compañeros y lo puede llamar fascista porque los propios compañeros quieren llegar a donde ellos quieren llegar son muchachos todos de la misma edad pero quién ha fomentado eso quién ha fomentado esa división y por qué nosotros protegíamos sin estar de acuerdo con esa capucha y sin estar de acuerdo con lo que pasaba todos los jueves en la Universidad Central de Venezuela porque los protegíamos de la represión de la policía los protegió mi padre en su oportunidad hace años cuando fue decano mi papá tiene 22 años de muerto y fue decano en la facultad de odontología y también vivió momentos difíciles en donde los distintos gobiernos pretendieron y reprimían a los estudiantes claro que sí eso tampoco es lo vamos a negar y lo vamos a tapar pero lo que es insólito es que un grupo de estudiantes quiera salir quiera marchar pacíficamente y tenga otro sector de estudiantes al lado a los que los dejan llegar a su destino y a los que a nosotros no los dejan llegar y los enfrentan es lamentable cuando tú ves los programas del canal de TV que dicen que es el canal de todos los venezolanos yo lo vi anoche por ejemplo y vi estudiantes de la universidad central que han estado en el consejo universitario y esos estudiantes llamaban a la marcha por la revolución bueno en eso es lo que ellos creen yo no creo en eso y me tienen que respetar yo creo en que tenemos que tener un país en optimas condiciones ellos creen en su revolución maravilloso marquen por su revolución pero no impidan que el que no cree en eso y el que está luchando por los problemas que tiene su país no pueda marchar no pueda salir no se puede expresar de hecho ya el presidente el señor Maduro me responsabiliza ni por los daños morales que pudiéramos ocurrir en la universidad central a eso iba Cecilia a las palabras de Nicolás Maduro en tu contra porque tú hablabas de insultos y entonces te referías a fascista guarimbera pero es que hay otro tipo de insulto y es el insulto a la inteligencia es cuando un gobierno como este quiere manipular las situaciones que no pueden ser manipuladas porque hay pruebas hay evidencias hay videos hay fotografías entonces ¿cómo responsabilizarte a ti de algo que es obvia responsabilidad del gobierno eso es un insulto a la inteligencia eso es un insulto a la inteligencia Patricia porque ellos creen que al decir eso las redes sociales se llenan de odio y entonces reconocen a Cecilia yo me tomo una foto con María Corina Machado por ejemplo y me acusan de guarimbera o me acusan a ella por ejemplo no yo estoy en Uramar que ya está ella tiene todo su derecho ella es diputada yo voté por ella para que fuera diputada y me representaba por ejemplo y tengo todo mi derecho de votar por quien yo considere pero nosotros nos conocemos yo soy la rector y es una diputada nos saludamos con el mayor cariño eso no puede ser sinónimo sinónimo de acusar absolutamente a nadie entonces el señor Maduro no puede decir que los daños morales que pueden ocurrir fíjate bien la palabra daños morales a la UCB y por qué no se preocupen los daños de patrimonio que han ocurrido en su gobierno en 6 años porque su gobierno porque son los mismos son 15 años aunque no haya estado en distintos cargos y ahorita asuma o haya asumido la presidencia en el último año son 6 años que hemos recibido ataques contra el patrimonio de la Universidad Central de Venezuela entonces los daños morales es como tú bien lo dices es pretender descalificar es pretender exponer al descargue público una persona es pretender acusar a que piensa distinto pero si me hubiera tomado una foto posiblemente con alguno de ellos fuera una maravilla yo no quiero tomarme fotos con nadie yo soy la rectora de la iluso Universidad Central de Venezuela y tengo todo el derecho de respetar a todos los estudiantes y bueno me identifico con los planteamientos de los estudiantes porque los vivo a diario en este país tenemos casa por cárcel tenemos casa por cárcel todos los venezolanos porque a todos nos aterra ir un poquito más allá de las 7 de la noche porque no sabemos si vamos a regresar a la casa y ahora ni siquiera a las 7 de la noche porque en cualquier momento asesinan a cualquiera hasta para robarte un celular o es que eso es mentira o es que eso es mentira bueno yo si me quiero tomar fotos contigo Cecilia lo que pasa es que no es tan bella aquí a ti será y será pronto y que digan lo que quieran pues punto Cecilia los insultos de Nicolás Maduro vienen implícitos ahí viene implícito una amenaza en tu contra judicial seguramente te abrirán un proceso pero además ya están amenazando con suspender las garantías y que haya condiciones sabes toque de queda etcétera ¿cuál va a ser el papel de la Universidad Central de Venezuela en todo esto? fíjate yo siento que nosotros estamos hace tiempo en toque de queda porque cuando tú tienes el problema de inseguridad tan grave que tenemos cuando tú tienes o vives en un municipio en el cual los estudiantes salen y me entiendes y tú agregues fuertemente con la Guardia Nacional a la población que vive en ese municipio sin duda alguna cuando tú no tienes un supermercado abastecido yo estoy encantada de que la gente que vaya a Mercal compre lo que quiera pero yo voy a Mercal si yo quiero pero si yo quiero ir a otro automercado yo tengo derecho a comprar en el automercado que yo quiera es que es la democracia de un país entonces la universidad va a seguir siendo cultura de paz y nosotros vamos a estar siempre con nuestro lema la universidad central es libre es plural es democrática y va a ser autónoma autónoma y lo van a respetar porque además está plasmada en la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela la autonomía de la universidad entonces las amenazas que puedan venir no les tengo ningún miedo déjame decirte ningún miedo yo hice lo correcto yo estuve yo bajé yo acompañé no organicé marchas no organizo marchas siempre estoy en mi posición que me corresponde como rectora siempre trato de estar no solamente en el centro como corresponde a la rectora pero tengo mi pensamiento político y no me alineo con el gobierno y tengo derecho a decirlo no estoy de acuerdo con el gobierno o es que no lo decía y no lo decía en su oportunidad que no estaba de acuerdo con el gobierno o es que María de Jáncer no lo decía o es que María de Jáncer no lo decía o es que Yanira Córdoba no lo decía todos todos universitarios que han estado trabajando en el gobierno que fueron universitarios y ocupan o han ocupado carros en el gobierno entonces tú tienes el derecho alinearte o no con el gobierno la universidad central por su historia jamás ha estado con ningún gobierno pero eso no quiere decir que tú no te puedas entender lo correcto es que te entiendas lo correcto es que la rectora con su ministro se reúna nos reúnamos todos los rectores de todas las universidades incluyendo los rectores de las universidades que ellos han creado esta mañana entrevistaron al rector de la UNEFA y yo sentí mucha tristeza porque yo lo conozco cuando dijo aquí puede entrar todo el mundo pero claro una vez que entran en nuestro plan de estudio está la formación socialista porque eso es lo que establece la constitución ¿en dónde? ¿en dónde lo establece? ¿en qué universidad hay un pensamiento único para formar a Ángel? bueno y ninguno hay que aclarar ninguno ni ADECO ni Copellano ni de derecha ni de izquierda exacto exacto pero su hija Patricia con todo respeto estudia quinto año de medicina en la Universidad Central de Venezuela y bienvenida que la hija del rector de UNEFA estudie con nosotros porque eso es lo correcto estudia donde quiere y escogió medicina en la central porque vive aquí en Caracas porque tan buena es la medicina en la central como la de la ULA como la de UDO como la de Luz como la de Carabobo como las universidades históricas entonces tampoco nosotros vamos a atacar a estos jóvenes que sean grados de médicos integrales pero que lo diga el doctor Mussi que trabaja en el hospital Vargas que es jubilado en el hospital Vargas que digan la gente con vocería cuál es la preparación de estos jóvenes queremos ayudarlos queremos que reingresen a nuestras universidades que hagan los posgrados con nuestras universidades porque lo que queremos no son jóvenes socialistas ni comunistas Cecilia hay una información hay una información que me está llegando ahora y quiero que me la corrobores antes de de que termine la conversación me dicen que parece que hay un estudiante que cayó muy grave en los arcos que cayó muy grave herido en los arcos de la universidad si fíjate yo estoy esperando el informe de la dirección de seguridad yo hablé con ellos un poco antes de que tú me llamaras y la información que tenemos es que no ha habido ningún reporte en ese sentido de ningún estudiante nuestro o algún manifestante que estuviera acompañando a los estudiantes nuestros pero independientemente de que esa información es la que tengo a última hora cualquier información distinta yo la voy a saber al mundo al mundo yo vuelvo y repito mis palabras de condolencia a todos los hogares venezolanos a todas las madres venezolanas que han perdido a sus hijos que tienen el derecho a protestar en un país democrático y expresar sus opiniones y la universidad va a seguir jugando ese papel el papel del mediador el papel de la cultura de paz el papel del respeto y sobre todo dos cosas de la pluralidad y que se metan en la cabeza que nunca la universidad central va a estar ni ninguna de las universidades nacionales públicas y democráticas al servicio de ningún gobierno ahora bien tú te puedes identificar con el gobierno que tú quieras tú puedes estar en la universidad y puedes identificarte con el gobierno de turno pero tú defender tu presupuesto y nunca en la universidad hubo problemas en el aula magna cuando se reciben a los estudiantes yo nunca le pregunté al que tenía al lado o cuando estudié de ontología si era rico o si era pobre si era judío o era católico o si vivía en el este o en el oeste no mis mejores amigos en la universidad eran gente con un gran potencial de humildad y de sacrificio y llegaron a ser grandes profesionales ahí está por ejemplo el economista José Guerra que decía que su padre era una persona que trabajaba en un transporte digamos de camiones lo dijo abiertamente y es un gran economista que también trabajó en el Banco Central y es profesor de la Facultad de Economía bueno ese es el país en que nosotros queremos el estudio el estudio es el ascenso social el trabajo digno es el ascenso social y tienen que entender lo que es así es lo único para el ascenso social definitivamente gracias Cecilia bueno ya sabes que cuentas gracias Patricia por la oportunidad y cuentas con Democracia TV con mi programa en particular para que cada vez que quieras enviar un mensaje nos utilices seguro Patricia un fuerte abrazo muy emocionada haber hablado contigo con sinceridad de verdad que sí igualmente bueno se nos pasaron hasta dos segmentos juntos pero la verdad es que esto valía la pena y sobre todo ella había sido censurada en los medios de comunicación en Venezuela y Democracia TV le abrió los micrófonos a la rectora de la Universidad Central de Venezuela Cecilia García Rocha vamos en un corte y ya volvemos a un cuéntamelo todo a la rectora y más a la rectora ¡Gracias!